El contenido que están a punto de ver no es mío. Link de su creador o fuente va a estar abajo en la descripción del video. Recuerden apoyar el material original. A veces pienso las cosas más inteligentes, pero al final salen puras tonterías. La solución es simple. Solo tienes que guardar esos pensamientos para ti, bro. ¿Qué demonios crees ese que se haces aquí de que veniste a divertirte? Bakugou, tú asustas a todos nuestros clientes. Por supuesto que no, Kakchan. Actualmente estoy buscando trabajo y me preguntaba si. Vaya que eres un... déjate de tonterías. Incluso si estuviéramos buscando personal no tenemos espacio para una basura traicionera como tú. Así que fuera de mi bar antes de que te sacaste todas aquí junto con tu cabeza de brócoli. Ok, entiendo Kakchan. Solo pensé que podrías buscar la bondad en tu corazón y dejarme pedir ti perdón. Veo que... estaba equivocado. Me ire. Ese tipo está prohibido en este bar. Cualquiera que le sirva será despedido inmediatamente. Dígale que Kakchan cambió de opinión. Me iré después de él. Gracias a Dios voy a preparar un trago. Chicos están tan muertos que no lo saben. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!